Violento asalto en una joyería. Entraron vestidos de policías. Simularon un allanamiento. Se llevaron mercadería por varios millones. Estamos en vivo y en directo desde el lugar con Diego Richard. Diego, buen día. Hola, Carlos, Ana, muy buenos días. Ocurrió en un pleno centro comercial de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Peatonal, Arieta y Mendoza, plena luz del día. A las 12 del mediodía bajan supuestamente estos efectivos de la Policía Federal, identificados de esa manera. Dejan un auto estacionado en la esquina de la calle Mendoza. Vienen caminando hasta la joyería que queda en Arieta 3.288. Así está, Rodi, joyería. Ingresan con una supuesta orden de allanamiento. Hablan con las empleadas, pero a los segundos ya demuestran las intenciones que era un robo. Venían con bolsos y papeles. Nada hacía sospechar esa intención, que eran delincuentes. Tengamos en cuenta el contexto. Centro comercial, muchísimos locales, plena luz del día, a una cuadra la plaza, la comisaría local a dos cuadras nada más. Claro, estaban tranquilas hasta que vieron que eran policías, por supuesto, y creyeron las empleadas que se trataba finalmente de un allanamiento de un operativo policial. En pocos segundos muestran sus armas. Comienza entonces la situación tensa para las empleadas. Estas eran tres. Uno de estos delincuentes disfrazado de policía la lleva hasta la parte trasera, pero se queda con una de las empleadas y le dice todo el tiempo, voy a quemarte, te voy a matar, quedate tranquila que esto es un robo. Eso queda registrado, por supuesto, en las cámaras de seguridad. El otro delincuente que estaba en la parte trasera con las empleadas intentaba de algún modo extraer las cámaras de seguridad, cortar la señal, nunca lo logró. Mientras tanto, el que estaba en la parte trasera se comunicaba vía teléfono celular con el que estaba aquí en la esquina y le preguntaba todo el tiempo si estaba todo en orden, si estaba tranquilo y si tenían tiempo para seguir. La otra empleada que se queda en la parte delantera con el otro delincuente es la que finalmente tiene la tarea de limpiar, de barrer una de las vidrieras donde estaban los relojes, las alhajas, las joyas, el oro. Finalmente en un bolso y en pocos segundos nada más, estos delincuentes, tal cual como llegaron, se fueron de esta relojería. Diego, cuando yo te seguía atentamente el relato y estoy viendo en el mismo momento el video, me doy cuenta de que la ropa que usaban estos delincuentes, si a vos te dicen, hola, buenas tardes o buen día, soy policía federal, vos entras como un caballo. Porque te puedo asegurar que las camperas son las mismas que usan los efectivos de policía federal, sobre todo en el tema brigadas y además la tranquilidad con la que se mueven adentro, porque sabían obviamente que ellos con ese uniforme iban a pasar desapercibidos por cualquiera de las personas que estuviese afuera, igual, te digo más, iban a pasar desapercibidos porque ¿quién va a entrar a una joyería sabiendo que adentro hay efectivos policiales? Ya directamente la gente evita eso, ¿o no es así? Por supuesto, ningún comerciante iba a sospechar otra cosa que no sea, por supuesto, el accionar de la policía. Es más, para no levantar más sospechas aún, el delincuente no es el que va directamente a la vidriera de este local, sino que envía a una de las empleadas, es decir, que tranquilamente uno desde afuera, si pasa caminando por la calle Arieta que es peatonal, observa el movimiento diario de acomodar la mercadería, esa mercadería no está permanentemente en el lugar colocada a vida cuenta de un sistema de seguridad que se monta muchas veces en las relojerías, se dejan todo en una parte trasera, en unas cajas fuertes y luego cuando abren el local sí las colocan. Entonces nadie sospechó absolutamente nada, por eso decimos, se movieron a la perfección, conocían la temática del movimiento del local y lo hicieron en un momento exacto, a las 12 del mediodía. Bueno, estamos viendo dos mujeres que estaban adentro del local, como ellas con muchísimo miedo permanecen agachadas todo el tiempo que están los delincuentes adentro, vestidos de policía, siendo mujer incluso, como decís, bueno, que ingrese la policía y ahí está entonces la policía delincuentes. Ahí voy con Gastón, pero hay un dato que no es menor, una particularidad, ustedes ven, uno de los delincuentes desfrazados de policía está con un barbijo como tampándose permanentemente la cara, Gastón. A ver, hay un par de cuestiones. Primero, la ropa de la policía, es cierto que pueden haberla robado y es cierto que hay ferias por ahí no tan conocidas en el conurbano que las venden, las fabrican y las venden, eso está claro, eso lo sabemos. Pero a los investigadores les hace río otras cuestiones, más allá de la vestimenta. Primero, nunca, más allá que hicieron inteligencia previa, está clarísimo porque siempre le dan la espalda a la cámara, nunca se los ve descuidando, regalando la cara a la cámara por más que tengan gorra. La tranquilidad con la que se manejan. Intentaban destrabar las cámaras, decía ahí Diego, ¿no es cierto? Diego contaba, claro, Diego contaba eso. Y después también buscaban una CPU, que no era la de las cámaras, era otra CPU que no se sabe de cuál era el fin para llevarse la. Llamaba por teléfono a la persona de afuera con absoluta tranquilidad, preguntando si estaba todo tranquilo. Yo pregunté a los investigadores, digo, ¿podemos descartar que sean policías? No descartamos nada. Es probable que no lo sean, pero no lo vamos a descartar hasta que no lo tengamos del todo claro. Vos fijate, Gastón, que cuando uno de ellos ingresa al local, en el video que se ve cuando llegan estos dos supuestos efectivos policiales, uno de ellos trae un papel como si fuera justamente la orden de allanamiento. Entonces uno no sospecha absolutamente nada, las empleadas menos que ninguno. Es más, le abrí la puerta, tenés que abrirle la puerta, tienen que ingresar porque si no, tienen que ingresar sí o sí. Ahora, el susto de las chicas que están en el interior, vos fijate que ellos permanentemente con el arma en la mano. Me llama también la atención, Gastón, y yo lo ves en el video, la forma que utilizan el arma. El arma siempre abajo. Generalmente el delincuente te apunta al cuerpo cuando es una cosa de esa naturaleza. Yo, Charlie, perdón, que me enfoque la... Hagamos de cuenta que esta es el arma, la empiezan a revolver así, los delincuentes. Exactamente. Claro. Acá no, está el arma permanentemente abajo. Fijate que está permanentemente abajo. No, y además hay que ver con quién estaban en contacto, ¿no es cierto? Porque ellos andaban preguntando si estaba todo bien, si podían seguir, si venían bien. Hablaban con alguien, según dicen las chicas. Estaban en contacto con alguien. Exacto. Diego, voy a volver con vos en cualquier momento. Así, ¿eh? Sí, claro. Gracias.